Y el presidente regional es acusado de peculado de uso tras haber utilizado una camioneta del gobierno regional para así asistir a la elección del nuevo comité provincial de su movimiento político Perú Libre. Hace una semana el presidente regional Vladimir Serrón Rojas, su camioneta y su guardaespaldas fueron noticia en Jauja luego que asistieran a la elección del nuevo comité provincial de su movimiento político Perú Libre. En el local de Perú Libre y es más en el local partidario porque han reconstituido su comité provincial, han elegido una nueva secretaria general. Según el consejero de Jauja, Víctor Torres Montalvo, quien pidió se conforme a una comisión investigadora que por cierto no se aprobó gracias a los consejeros defensores Saúl Arcos y Edi Misari quienes refutaron dicha denuncia por presunto peculado de uso. Está tomando la foto, muéstrame usted en qué parte dice el Comité Ejecutivo Provincial de Perú Libre. Dime que ese hecho que está tomando una foto, una vivienda, certifica que sí, que es el partido de Perú Libre. Por favor, el hecho de que sea alcalde de Perú Libre no es simple que sea un desalcalde, sigue siendo alcalde. Pues si ya se ha denunciado a la fiscalía, nosotros mandamos a un tema que está siendo investigado por la fiscalía. A lo que Víctor Torres contestó con la siguiente interrogante, donde además indica al guardaespaldas del presidente regional como uno de los agresores contra los periodistas jauginos. Entonces, si no había nada que temer, ¿por qué tener que llegar a esos extremos? Pero fue la pregunta del consejero portarma, Moisés Takuri, sobre el verdadero uso de la camioneta de placa de rodaje EGB 975, si también servía para el traslado a reuniones partidarias y que el consejero Ginés Barrios complementó. Yo tenía entendido que los vehículos de los pacientes regionales, en este caso, o de otras autoridades, no están, o bueno, están exentos del modo peculado de uso. Oficial, actividades oficiales. ¿Qué significan actividades oficiales? El Código Penal dice claramente, aquellas personas que usan maquinarias, equipos o cualquier otro instrumento del Estado Público para situaciones ajenas a la fusión, incurren peculados de uso, o permitan que use. Yo creo que por mucho que no le parezca correcto al presidente regional y al alcalde de Jauja, no lo va a citar a las juguerías de al lado, tiene que citarlo a la oficina o en todo caso a la sala de sesiones del consejo regional. Y es que estas fotos serían las detonantes, a pesar que no hay denuncias de por medio, las que probarían que efectivamente Serrón Rojas sí habría estado en Jauja para una reunión de su movimiento. El consejo regional tiene la obligación moral de hacer las investigaciones por su parte, y ahí investigará, pese a personalmente la indústria, la fiscalía, en todos estos aspectos. Porque aquí estamos hablando dos idiomas, vuelvo a repetir, mientras ustedes están manifestando de que esa reunión ha sido con alcaldes de Jauja, ojo, alcaldes de Jauja, que yo sepa eran los alcaldes del Perú Libre. Y por voto de la mayoría oficialista, se desestimó investigar este presunto ilícito en el que habría caído el líder de Perú Libre, quien como se recuerda también blinda a sus guardaespaldas.